Facundo Calificaciones 6, 6 y medio, 6 y medio, 5 y medio, 5 y medio Salta, Carlos Arria, Sintiátro P Calificaciones 5, 5 y medio, 6, 4 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio Salta, Ricardo, Sintiátro P Simple, atrás, en vez 3, 4 y medio, 7 y medio, 5 y medio ¡P difference,boro! 07 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 6 y medio, 5 y medio. Municipal��로 Salta, Carlos Cabello Calificaciones 5 y medio, 5, 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio Salta, Isaac, Silvia Traspe Salificaciones 20 y medio, 20 y medio, 7, 7, 6 y medio Salta, familia Ligarra, Silvia Traspe Salta, familia Ligarra Salta, familia Ligarra, Silvia Traspe Salta, señor Ligarra, Silvia Traspe 6, 6 y medio, 6, 6, 6 Salta, Ricardo, Cinta de Fremé 6, 6 y medio, 7, 6, 6 y medio Salta, Joe, 2 y medio, en B Salta, Daniel, Cinta de Fremé Salta, Daniel, Cinta de Fremé 9, 7 y medio, 7 y medio, 7 y medio 7 y medio, 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 7 y medio Gracias.